Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes, mis queridos compañeros de Escuelas Secundarias Técnicas? Pues acá en DGSTV, pues ya en la recta final de este ciclo, no es cierto, en este año escolar, pues ya preparando muchas cosas, tenemos muchos eventos, nos han invitado a muchas partes y déjenme anticiparles que la próxima semana estaremos transmitiendo desde el Zócalo de la Ciudad de México en la vigésima semana de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Invitaremos ahí algunas personas, haremos algunas transmisiones especiales para que esto sea una celebración de la Ciencia y Tecnología en secundarias técnicas, obviamente. Y bueno, pues ¿qué tal les fue el fin de semana? Fin de semana de Día de Muertos, la ciudad cambia, la ciudad es otra en estos días y seguramente ustedes hicieron algo especial, las celebraciones, ofrendas, reuniones familiares. ¿Qué hicieron? Y ahorita nos platican ahí en el chat. Hoy tenemos nuevamente a Fernando Arciniega aquí en Museando. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Susana, ¿qué tal? Buen día. Buen días a todos. Bueno, pues, ¿hoy a dónde vamos a ir, Fer? Pues seguimos con este recorrido que hemos emprendido ya hace algunos programas atrás en relación a los grandes museos. Entonces, para hoy tenemos los museos vaticanos o los llamados museos vaticanos. Museos vaticanos, que son varios, por eso es en plural. Sí, de hecho, en esta ocasión el término museos es verdaderamente específico en el sentido de que los museos vaticanos es un conjunto, podemos llamar de museos o es un conjunto de edificios, jardines. ¿Colecciones? ¿Dónde están las colecciones? Incluso parte de los museos vaticanos son algunos lugares como la Capilla Sixtina, que tienen un uso específico hoy en día. Algunos son los aposentos o las habitaciones del Papa, en este caso el Papa en turno. Entonces, sí aplica la idea de museos vaticanos. También le podemos llamar museos vaticanos porque no se hicieron o no es, a diferencia de los otros museos, no es un solo edificio que se utilizó para ese fin, sino que se fueron ahí suniendo el jardín, en algún momento que fue la parte principal, se fue suniendo con los otros edificios que formaban la Santa Sede, a través de túneles, de bóvedas, entonces se fue ahí como parchando todo junto para darle un poquito la idea. Y bueno, ¿qué encontramos en estas colecciones, en estos museos vaticanos? Pues encontramos todo, ¿no? Los museos vaticanos nos tienen que llevar a pensar un poquito en cuestiones que tienen que ver con hegemonías y con élites dominantes. Entonces, hablar de los museos vaticanos es hablar del poder de la religión, es hablar, digamos, de, no sé, 700 o 800 años en donde la religión prácticamente lo hacía todo, ¿no? Y eran colecciones de estos grandes señores, ¿no? Sí. A través de la historia. Incluso, por ejemplo, para que nos demos una idea, el Papa era tan importante o más importante que él era el encargado de coronar a los reyes. Entonces, él era prácticamente, incluso lo que conoceríamos como los países que eran las monarquías, estaban bajo, digamos que, la orden del Papa en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, este poder de la iglesia, pues lo llevó a tener una colección de todo, prácticamente. Entonces, no sé, podríamos remontarnos nosotros a hablar de, quizá, lo más importante de los museos vaticanos, o lo que la gente conoce, que, pues, la Capilla Sixtina. Y quizá podríamos mencionar algunas, este, obras ahí que se encuentran o algunos pintores. Pero ahí hay de todo, de hecho, este, también tenemos la parte esta de, no solo el misticismo, de lo que implica una religión, sino tenemos la parte esta de los secretos. Los secretos vaticanos. La religión, y en especial la religión católica, el Vaticano como institución de poder y hegemónica, pues, hay muchas cosas que no sabemos. Hoy en día hay una, hay un sisma en la iglesia católica, porque de repente nos enteramos de las riquezas que tiene la iglesia a través del banco, o nos enteramos de muchas cosas. Entonces, así era con las obras de arte. No sabíamos, o hasta la fecha no se sabe con exactitud, cuál es la cantidad o qué obras existen por ahí, ¿no? Muchas obras se hicieron públicas, como parte de los coleccionistas. Tenemos que recordar que los papas regularmente pertenecían a esta parte de la sociedad romana, italiana, muy amante de las colecciones. De hecho, los grandes coleccionistas en la época, en los siglos XVI, XVII y XVIII, pues, fueron los cardenales, y luego los cardenales iban a ser el papa. Claro. Y en especial los italianos, ¿no? Quien era cardenal ahí de Italia, pues, iba a ser el siguiente papa. Por supuesto. Y entonces, desde cardenal ya tenía un poder inmenso, digamos que un poder económico, y tenías el gusto de las colecciones. Entonces, fueron acumulando y acumulando. Entonces, de repente tenemos una parte muy importante de ahí, de gobelinos, que esto a lo mejor no nos refiere mucho al museo, porque en el museo siempre pensamos en pinturas, ¿no? Pinturas, esculturas. Entonces, pueden ser óleos, pueden ser frescos, pero pensamos en pinturas. Después nos viene a la idea de las esculturas, que es menos apreciable, o es menos popular. Claro. Y en el caso de los museos vaticanos, hay una colección, por ejemplo, de vajillas, hay una colección de cubiertos, hay una colección de monedas, hay una colección incluso de vestimenta. Pensemos en estos grandes vestidos hechos con telas finas, con pieles de animales exóticos, todas hechas con hilos de oro, con el pompo y platillo que implicaba esto. Hay una colección muy importante de los anillos del Papa, de los anillos que usa, las joyas que usaban. Todo era verdaderamente… Todo era coleccionable. Todo era coleccionable y todo era… Entonces, imagínate, si hoy en día es al Papa, le puedan regalar, yo creo que, mil o dos mil artículos diarios, no quiero imaginarme en esas épocas en donde se había que darle tributos a Roma, ¿no? Para que… Para garantizar… Regalos, claro. No, tener la avenia del Papa. Para tener la avenia del Papa, ¿no? Entonces, está esa… La parte de los gobelinos es muy importante. Tenemos que pensar en los gobelinos como la parte que decoraba los grandes aposentos del Papa. ¿Cómo describes un gobelino para nuestros chicos? El Papa para los muchachos es lo que podemos hacer, un tapete, que se podría usar, digamos, de forma normal, un tapete para cubrir parte del piso, para… O los podíamos usar o se usaron. Eran tan bellos de repente que se usaban para decorar. Entonces, ya se colgaba en las paredes. Estamos pensando que el tapete por sí solo era un cuadro. Sí, claro. Pero con el agregado que estaba, digamos, hecho en tela y que estaba bordado en hilos de oro, en hilos de plata. Y hay muchos que eran gigantescos. Y con colores. Y eran verdaderamente… Pensemos en los grandes palacios de la época. Entonces, había castillos, había palacios que tenían 500 habitaciones para que se den una idea los muchachos del auditorio. Entonces, imagínense la cantidad que se necesitaba para arropar todo esto. Entonces, hay una parte ahí de los jovelinos. La parte de los jardines es muy bonita porque son esculturas. Entonces, quedaron muy ad hoc porque están, digamos, que al aire libre. Y las esculturas eran ornamentos de estos grandes jardines que había. Hoy en día vemos las esculturas de manera como no era lo habitual. Hoy las vemos dentro de un museo o en alguna vitrina. Claro. Y las esculturas eran parte del ornamento de los espacios abiertos o los espacios públicos. En particular de los jardines. La vida no era como hoy de que vamos al museo y entramos y vamos las… No. Eran parte de la decoración habitual que hacía las estancias o hacía las residencias o hacía los lugares de concurrencia social. Hacía más agradables, ¿no? Entonces, por ejemplo, me vienes a la memoria Florencia, que es conocida por sus grandes estatuas. Pensamos en el David y hoy lo vemos dentro de un museo, en una plataforma especial. En condiciones de conservación, ¿no? Pero el David estaba en la calle y llovía, caía nieve y yo no podía ver al David. Uno caminaba por la plaza de Florencia, junto a la Galeria Sufici y ahí se encontraba al David, se encontraba Neptuno, se encontraba varias cosas, ¿no? Entonces, así era más o menos. Entonces, esa parte de los museos vaticanos es muy importante, las esculturas. Luego, para hablar de los museos vaticanos, tenemos que pensar en Rafael, uno de los grandes pintores italianos. Italianos, por supuesto. Muy conocido, Rafael, por la calidad de sus pinturas, de su técnica, pero también a veces desconocido afuera, porque no hay muchos cuadros de Rafael afuera. Prácticamente la obra de Rafael está concentrada ahí en el Vaticano. ¡Guau! Entonces, hay una parte que se conoce como las habitaciones o como los aposentos ahí de Rafael, que es enorme, que está llena de pinturas, de frescos. Yo creo que es uno de los artistas que más personalizó a esta parte de los museos vaticanos. Entonces, podemos pensar en ello. Las colecciones que ya te mencioné, hay desde colecciones de trajes, no típicos, pero trajes que se utilizaban, por ejemplo, para aquellas batallas de guerreros que veíamos de las grandes armaduras. Hay colecciones de espadas. Hay una enorme colección de cuestiones que tienen que ver con la porcelana, que tienen que ver con estos trabajos que se hacían ahí, tanto en Europa, pero que muchos venían de fuera. Y la ventaja que tenemos nosotros ahora de poder apreciar eso es, por ejemplo, alguien que era sagradar al Papa, había que mandarles algún regalo. No solo importante y caro, sino después, como ya todos eran importantes y caros, había que buscar algo especial. Algo original. Y es entonces que empezaron a traer obras de arte que no eran parte de la cultura europea y entonces vemos también una colección ahí de porcelana china, podemos ver algunas obras de la India, podemos ver algunas cosas ahí que vienen de muy lejos, ¿no? Entonces, prácticamente está todo. Hay una colección de nacimientos que te podrás imaginar, ¿no? Bueno, increíble. Los artistas que hay por ahí. Entonces, te mentiría si tuviéramos un universo preciso de lo que hay. Se llaman museos vaticanos porque seis o siete son museos por sí solos, ¿no? Que están, tienen que ver mucho, uno tiene que ver con el arte etrusco, egipcio, romano. Claro, griego. Uno tiene que ver con cosas ya en específico, hay un museo dedicado a todo ello. Y como los otros museos, pues hay mucho que está guardado. Me imagino que la mayor parte, ¿no? Y que no sabemos que existe. Había un mito de que cuando se empiezan a hacer públicas las grandes colecciones de la iglesia, hubo ahí como que un rechazo, ¿no? Eran tan voluptuosas, tan, 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 tan magnificentes que empezaron a causar como cierto sentimiento de, de, porque siempre pensamos en la iglesia. Sí, claro. En la parte de fe y en la parte de la humildad, en la parte de la iglesia que tiene que ver con, a lo mejor estábamos pensando ahí en San Francisco de Asís. Que no tenía nada. Pero no era así. Entonces, cuando se empezaron a sacar las cosas, hubo ahí como que una percepción de que, y entonces el Vaticano como que midió y ya no, ya no quiso decirnos que había ahí, ¿no? Sí, hubo inclusive, no sé, ahí por el 99, una exposición que era de los secretos del Vaticano. Sí, cosas que existían ahí. Sí, así es. Muchos archivos, muchos documentos que no sabíamos que existían y que, pero eso debe ser la, el 1% de lo que hay. Por supuesto. Y, pues, solo nos dejaron ver por lo que no afecta. Bueno, y recordando que el Vaticano es un estado-nación, entonces, con una legislación aparte. Que también aquí valdría la pena para los muchachos que nos escuchan, los maestros que nos acompañan, pensar en eso, ¿no? El Vaticano hoy en día es simbólico en el sentido de estado-nación, es el estado-nación más pequeño, ¿no? Así es. El Vaticano, el país completo, lo podemos recorrer ahí a pie. En un ratito. Y recorriremos todo el país. Fue la parte que se le dejó a la iglesia. O sea, recordemos que las grandes revoluciones sociales en Europa iban contra el poder de la monarquía y, por consecuente, el poder de la iglesia. Entonces, al final se le dejó de manera mística que dentro de Roma, una ciudad que forma parte de un país que es Italia, tengamos otro, otro, otro estado-nación allá adentro, ¿no? Con unas características muy particulares, ¿no? Pues tiene su moneda, tiene su policía, tiene su oficina de correos, tiene su banco, que es lo más importante. Claro, los dineros, ¿no? Entonces, tendría todo ahí dentro. El Papa es, pues, un jefe de estado, tiene todo un séquito ahí de cardenales que son equivalentes a los secretarios de estado. Pero además es una delicia ver a la policía del Vaticano con sus vestimentas, ¿no? Sí, precisamente. Qué bueno que tocas eso porque eso nos mete a hablar de lo que a lo mejor están esperándose a escuchar, ¿no? Que es la Capilla Sixtina y lo que es Miguel Ángel. Antes de que pasemos a esta parte que todos estamos esperando, por supuesto, déjame saludar a los que están conectados. Claro que sí. Está con nosotros la Escuela Secundaria Técnica 22, la 5, la 100, 104, Lulú de la 78, la 26, 51, 120, 26 y 69 en el chat y los que faltan de integrarse que están esperando para hacernos sus comentarios. La 69 nos pregunta, ¿los museos vaticanos solo tienen arte sacro? No. No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. Hay una colección muy importante de arte sacro, que es la parte que tiene que venir. Tiene que ser, ¿no? Pero los museos vaticanos tienen colección de todo. De todo el mundo. De todo. Y de todas las épocas. De todas las épocas, de todas las técnicas podríamos decir. Así es. De todas las escuelas, de todos los siglos, de todo. Y si podríamos decir casi de todos los artistas, yo no sé. Sí hay ahí, o sea, pues obviamente los más representativos están ahí. Por supuesto. O sea, toda la parte esta del siglo XVI, XVII y XVIII, pues está ahí. Entonces, ahí podemos ver a Caravaggio, ahí podemos ver nosotros, obviamente, las obras de los grandes, ¿no? De Tintoretto, de Tiziano. O sea, eran grandes coleccionistas, eran los mecenas de los pintores. Claro, por supuesto. Claro que está todo ahí. La 104 comenta, las mismas construcciones eclesiásticas son bellísimas. Museos de pintura, escultura, arquitectura. Gracias por compartir tus comentarios, Fernando. Muchas gracias. Y aquí qué bueno que nos hacen ese comentario, porque también hablar de los museos vaticanos, es obviamente hablar de una obra arquitectónica que no solo tiene una importancia religiosa muy fuerte, que es la Basílica de San Pablo y San Pedro. Por supuesto. Entonces, es también muy importante, forma parte del complejo de lo que podrían ser todos los museos, aunque está esa parte, está separada. Sí, claro. Y ella por sí sola es un museo, ¿no? Bueno, hablar de, por ejemplo, de la piedad. Por ejemplo, entonces, cuando uno piensa en San Pedro, está pensando en que la sola iglesia, por sí sola, tiene una cantidad de sobras de arte impresionante. Y bueno, por la piedad, ¿no? Bueno, por muchos es mi favorita. Quiere verla. Quiere que, que si no mal recuerdo, fueron tres piedades las que se esculpe Miguel Ángel y la más, digamos que, con la que quedó más a gusto, la que está mejor hecha, está ahí. Hoy en día, desafortunadamente, la podemos ver a través de… De un cristal. Un cristal, tuvo hace algunas décadas ahí un atentado de alguien que quiso pasar a la historia y fue ahí con un cincel. En la de la daño. Así es. Ahí en la rodilla y entonces ya después la tuvieron que cubrir, pero yo tuve la suerte de verla sin ese cristal. Y verdaderamente, cuando uno piensa que es un pedazo de mármol, que es una piedra y que solo se esculpía con un cincel y una lima, pues están vivas, ¿no? Las expresiones. Digamos que la Virgen suda, podemos ver el vestido sudado, podemos ver, sin que no tenga colores, podemos ver el cadáver de Jesús en sentido cadavérico, en sentido casi así, amarillento, muerto, pero con toda la precisión ahí de lo que implica, podemos ver a la Virgen llorando. Sí, es impresionante. Entonces, es cuando uno piensa que a veces los artistas, bueno, tienen algún don o tienen alguna… Son seres celestiales. O sea, hay mucho mito, ¿no? Hay dicen, hay gentes que dicen que Miguel Ángel o quien pintó la Capilla Sextina fue la mano de Dios, ¿no? Por ahí dicen, ahorita hablamos de la Capilla Sextina, dice la 22, ¿existirá un documento donde se encuentren todas las colecciones de los museos vaticanos, por ejemplo, de la Capilla Sextina? Sí, claro, por supuesto. De hecho, hoy en día, afortunadamente, todos los museos han podido digitalizar y han podido nos han puesto a la disposición del público de una manera muy amigable sus páginas, sus colecciones. Entonces, tenemos hasta visitas guiadas, ¿no? Visitas virtuales, así es. Entonces, hoy en día, con el desarrollo de la tecnología, podemos nosotros pararnos en algún lugar de cualquier museo y hacer el recorrido como si estuviéramos ahí. Sí, aunque obviamente los amantes de los museos, pues no lo disfrutamos como estar en vivo. Bueno, claro. Pero sí existe una relación de todas las obras, incluso hoy en día hay materiales interactivos muy padres que le permiten a nos acercar la obra, que le permiten compararla con otra, que le da toda la información posible. Entonces, sí hay, todo está, digamos, que es al alcance de cualquiera a través de lo que conocemos como el Internet. Ahora sí podemos hablar de esta joya que es la Capilla Sistina. Pues sí. Y fíjate, para terminarse un poquito con las catedrales, con la Basílica de San Pedro, es la más grande del mundo, ¿no? Entonces, tú… Y que recibe la mayor cantidad… No puede haber otra más grande porque se supone que es la de San Pedro, ¿no? Es el centro de la religión, ¿no? Entonces, ahí hay un dato curioso, vienen las catedrales más grandes dentro de la Basílica, viene una señalización en donde, a dónde llegarían las basílicas más grandes y más importantes del mundo dentro de San Pedro, ¿no? ¡Guau! Entonces, es muy bonito ver ahí en el piso dónde, dónde llegaría la Catedral de México ahí en San Pedro. Bastante menos… Es muy grande, ¿no? Y aún así sigue siendo enorme. Enorme, claro. Y bueno, ahí tenemos nosotros… Fíjate que nosotros tenemos una parte simbólica importante ahí. Abajo de la tumba de San Pedro está una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Ah, claro, claro. Que el Papa Juan Pablo II, muy cercano con nosotros y con la Virgen, pues tiene ahí… Entonces, esa capilla es muy simbólica porque pues todo el mundo pasa al Vaticano y nos ubica mucho a través de la Virgen de Guadalupe. El baldaquino de la… de la Basílica, que el baldaquino es aquella estructura que vemos como garigoleada. Sí, claro. ¿No? Que es donde se oficia la misa, donde está eso. Ese se hizo con el… con el fierro, no sé si es fierro o hierro, no sé el término correcto, de lo que eran los clavos que cubrían el coliseo. ¡Wow! Porque cuando nosotros vemos el coliseo romano… No, bueno, lo vemos descascarado. Vemos la obra negra. Así es. Pero estaba todo recubierto. Recubierto de mármol. Así es. Y los tornillos o los clavos, no sé el término específico, que detenía esos grandes bloques de mármol, con eso se hace… El baldaquino. El baldaquino y todo el mármol que estaba en el coliseo romano se utiliza. Se hace la basílica. Entonces podemos ver en la basílica mármol de todos colores, vemos mármol verde, mármol morado, mármol color incluso ámbar, vemos un mármol ahí blanco, impresionante. Toda la pintura o las capillas aledañas a la basílica, pues son realmente una obra de arte. Así es. Los retablos que tienen, todo que está ahí cubierto con oro, entonces vale mucho la pena, ¿no? El solo recorrido. El solo recorrido. El solo recorrido. Y bueno, tiene también la parte mística, la cúpula, la enorme cúpula. De donde se ve la ciudad. Que era una cúpula que en sus momentos arquitectónicamente era impresionante sostener tanto peso, una cúpula tan grande, sin columnas en medio. Entonces para los arquitectos es una joya. Claro. Para los turistas, bueno, también existe la posibilidad, hay un mirador ahí que hay que subir después de hacer grandes filas. Y darse una vuelta a ver la ciudad de Roma. La propia plazuela es impresionante, ¿no? No sé el número de esculturas, pero tiene en la parte de lo que es la plazuela toda, el número de columnas y esculturas es también enorme. La forma que tiene es simbólica, ¿no? De recibir a los peregrinos. Claro, es un poquito así, es una, se puede llamar elipse. Como dos manos. Digamos, ahí es abierta para recibir. Ahí, bueno, pues se ofician las grandes festividades religiosas. Ahí hay una ventana que das a las habitaciones de… Esa clásica donde se asoma, ¿no? Entonces se asoma y ahí los miércoles y domingos dan la bendición. Entonces por sí solo ya es… Y ya pues entrándose a los museos vaticanos, bueno, pues todo mundo quiere ir a la Capilla Sixtina. No, no, es que es imposible ir al Vaticano y no ir a la Capilla Sixtina. Creo que aquí lo habíamos dicho. Hay gente que piensa que es la obra de arte más importante que tenemos en el mundo. Bueno, una de las más importantes. Que eso podría ser cuestionable, pero es un referente para todos, ¿no? Así es, así es. Todo el mundo se hablamos y la conocemos. Entonces la Capilla Sixtina, se llama Sixtina, ¿no? Porque en honor a un papa que la mandó a hacer, ¿no? Papa Sixto, de ahí viene el nombre de Sixtina. Y en su momento cuando se mandó a hacer la capilla, pues acudieron los grandes pintores y los grandes arquitectos ahí de la época. Sancio, Miguel Ángel. Entonces Sancio, Miguel Ángel, Botticelli, ¿no? Pero obviamente todo mundo ubica a Miguel Ángel. Porque aparte de que Miguel Ángel era, digamos que un rebelde, entonces todo le inconformaba y todo le molestaba y estaba en contra de lo que le encargaba el papa, que el papa era su amigo y que lo protegía, pero que también de repente, pues lo dejaba ahí como que suelto porque era una oveja descarriada y también hacía lo que quería. Entonces Miguel Ángel se fue, se desapareció. Tardó mucho tiempo, ¿no? Sí, porque se fue, se enojó, porque no estaba en acuerdo con lo que pintaba, desapareció, lo fueron a traer, este, acusado ahí de algunos costos. Todo eso que hemos platicado aquí, que le da misticismo a las obras. Sí, claro. Como la Monalisa, como las Meninas, como las que hemos visto, pues le da un sentido ahí importantísimo. Y obviamente que la Capilla Sixtina no solo fue pintada por Miguel Ángel. Claro, hay otros artistas ahí. Entonces tenemos ahí la parte de la bóveda. Estamos hablando de más o menos mil cien metros cuadrados de frescos. Hay una cantidad de mitos en relación a eso. Miguel Ángel, hay gente que dice que perdía la vista, que Dios quedó ciego, porque tenía que pintar acostado sobre los andamios. Entonces todo le caía en los ojos. Entonces hay ahí. Digamos que la parte más importante es la que vemos en todos lados, ¿no? Aquella famosa mano con el dedo tocando, dando la vida. Que a mucha gente no le gustaba que estuviera tan cerca el dedo de Dios con el de los hombres, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, es que a la iglesia de esa época, pensamos en una iglesia muy conservadora. Claro. Hay una iglesia, digamos, que creía que lo divino estaba por encima de todo. Pero, claro. Y que lo terrenal, pues nadie lo merecíamos, ¿no? Entonces está esa parte. Le encárgamos a Miguel Ángel. Como todos los frescos en las iglesias, ¿qué pretenden? Pretenden dar a conocer o pretenden educar en el sentido de la religión. O pretenden transmitir. Entonces él le encarga transmitir esa parte, ¿no? De la creación del hombre, del pecado original. Y la parte que es quizá la más bella, la más conocida, pero la que causó gran controversia es la parte llamada del juicio final. Que es la que tenemos en la parte, digamos, del atrio. Y pensemos, ¿qué pintar en el atrio de la capilla de los papas, no? Entonces, en ese momento, pues lo mejor era pensar en una idea conservadora. Pero de repente le encargan a Miguel Ángel y él pone ahí el juicio final, ¿no? Entonces pone ahí la parte del infierno, pone la parte del purgatorio y obviamente la parte de la salvación. Causó tanto problema que Miguel Ángel pinta, como es un artista, digamos que los personajes desnudos. Así es. O los pinta, pues, como seres humanos normales. Se enoja mucho el papa. Ya me imagino el revuelo, ¿no? Calzón, revuelo ahí. Por supuesto. Que si dejamos la obra, que si la quitamos, le mandan a poner ahí una especie de túnicas. Una especie de... Lebrague, ¿no? Lebrague, dirían. En italiano, pues, los calzones. Sí, entonces le pusieron calzones y pantalones ahí. Entonces, Miguel Ángel. Entonces, la obra quedó así como que no muy a gusto. Pues no. Yo creo que está ahí, Miguel Ángel transmite ahí las sensaciones estas del infierno. Claro. De lo que puede ser el infierno, el purgatorio. Los rostros de la gente que vemos que está en la parte ahí, podemos llamarse el infierno, que está tratando de subir al purgatorio. Los rostros de angustia, de maldad. Sí, claro. Entonces, ahí están reflejados. Los colores. Prácticamente todo lo que la iglesia quería transmitir. A todo el mundo le pareció una obra de arte, pero como toda obra de arte tenía sus críticos. Claro. Entonces, había críticos que decían que era demasiado real, que transmitía demasiada crudeza. Que daba miedo, que influía muchas cosas. Con el genio de Miguel Ángel. Y se ve la tonalidad, pues va pasando, digamos que de la parte oscura a la parte ya del paraíso, del perdón. Sí, así es. Entonces, digamos que la obra, esa hay que verla. Desafortunadamente, la Capilla de Sixtina siempre tiene mucha gente. Entonces, este. Sí, es muy complicado detenerse. Puede uno ver poco, pero podría uno detenerse ahí prácticamente unas cinco horas y estar uno fascinado viendo los detalles de cada. Y bueno, también fue muy importante en su época, porque era, digamos que una superficie muy grande para pintarse en fresco. Claro. Entonces, no había en ese momento una obra de esa magnitud en cuanto al tamaño. No solo a la importancia, no solo a los temas, sino a la magnitud. Entonces, eso prácticamente hizo que Miguel Ángel se llevara muchísimos años en hacer esto. Aunado a sus diferencias ahí artísticas con el Papa, con su rebeldía. Bueno, entonces la fue haciendo ahí por partes, pero pues al final dejó una obra ahí monumental. Para la posteridad. Entonces, la parte de Miguel Ángel solo es la bóveda y el altar. Y la demás ya son otros pintores, también los famosos de la época que... Que contribuyeron. Que ahí dejaron. Que ahí contribuyeron. Que ahí contribuyeron. Híjole. Y pues déjame aquí, Susana, hacer alguna referencia. Claro. Que siempre a mí me gusta con México. Cuando todos de repente hablamos de la Capilla Sixtina, pensamos que esas cosas de pintar una superficie tan grande en un fresco, de hacer, digamos, de hacer una calidad en los trazos, en los colores que llama tanto la atención, pues solo se da o se daba fuera de nuestro país. No, definitivamente. Y nosotros tenemos una obra que le hemos llamado la Capilla Sixtina Mexicana. Es una iglesia muy conocida en un sentido histórico, pero poco frecuentada. Es una iglesia que está en Atotonilco, en Atotonilco, Guanajuato. Es aquella famosa iglesia que tiene ahí esta parte anecdótica de que el cura Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe de ahí para arengar o para salir a los famosos colores. Todo eso ya ves que hoy en día está en investigación, está cuestionado. Pero bueno, la historia nos decía que es así. Y en esas iglesias tenemos nosotros pintada una superficie más o menos igual o mayor que la que se pinta en la Capilla Sixtina. ¿Quién es el artista? Los artistas son anónimos. ¿Cómo crees? Sí. Parece que no la pinta una sola persona, aunque como en otros lados. Tenemos que pensar que Miguel Ángel no la pinta solo. Claro. Si un cuadro, los pintores tienen ayudantes que les ayudan a terminar la obra, hacer trazos, tienen asistentes, pues en una obra de esta magnitud igual. Por supuesto. Entonces aquí sí se puede identificar, no recuerdo si el nombre es ahorita, de un indígena mexicano que es el que pinta todo esto. Qué interesante, ya tenemos tarea. Sí. O sea, tienen que verla. Desafortunadamente en México no le damos importancia a muchas cosas. Sí, así es. Cuando nosotros vamos de visita a Europa o cuando vamos de visitas incluso en Sudamérica, en Estados Unidos, cualquier cosa pequeñita se vuelve una obra de arte y una multitud. Entonces va uno a ver una fuente importante, bella y ve unos 50 camiones ahí de turistas que bajamos a ver qué hay. Y en México tenemos obras de arte excepcionales que están ahí, pero nadie las ve. Así es. Entonces no le hemos dado el valor ahí como que real. Uno va y a veces está cerrada, a veces estás abierta, no puede respetarse, digamos, los horarios de que es una obra importante. O no hay un guía que nos ayude a entender la obra. Todavía restaurándose durante muchos años, no hay dinero para restaurar muchas obras en México, pero afortunadamente las cosas se están cambiando. Ya estás abierta al público como tal, ya está abierta como museo, están cobrando, qué bueno. Y puede unos accesar a ciertas partes ahí que quedaron. Yo no sé cuándo la van a terminar. Para que te des una idea, la restauración de la Capilla Sixtina llevó casi 10 años. Sí, claro, por supuesto. Llevó ahí 9 años, ¿no? Del 80 hasta el 89. Porque como son frescos, entonces los colores o la obra. Van cambiando, se van alterando. Tienen más desgaste que si fuera un óleo. Claro. Que si fuera una tela, porque está sobre la pared. Claro. Entonces la pared tiene que ver con la salinidad, con la humedad. Y los colores tienen que ver también que van poniendo brillanteza. Cuando restauran la Capilla Sixtina, hay gente que no le gustó porque decía que quedó muy colorida. Pero así era originalmente. Exactamente. Pero así la pintó Miguel Ángel. Así la creía. Pero estábamos acostumbrados a que la veíamos oscura. Y que los colores los veíamos tenues. Claro, claro. Pues lo mismo nos pasa aquí, ¿no? Entonces se ha restaurado una parte pequeña, una parte de una capilla aledaña, que es una belleza. Una parte del atrio, pero todavía nos falta por restaurar todo. Bueno. Pero necesitamos ir, darnos una vuelta. Ahí la tenemos, la Capilla Sixtina Mexicana. Por lo menos investigar, seguramente hay información en internet. Sí, claro. También hay información en internet. Se puede hacer la visita. Claro. ¿No? Pero, o sea, lo menciono porque de repente pensamos que el mundo allá afuera lo tiene todo. Por ejemplo, aquí hemos hablado de la colección del Sumaya, que es mucho mejor que algunos museos que vamos a ver fuera de este país. Aquí tenemos la colección de El Munal, que es excepcional. Así es. Hoy en día volvemos, como todos los programas, a invitar a quien nos escucha, a quien nos ve. Tenemos los Goyas en San Carlos. Tenemos cuadros de Toledo en esta plibridad nueva del Fondo de Cultura. Así es. En la Rosario Castellana. Hace poco estuvieron en el estanquillo. Tenemos a los franceses. Este, como tú bien lo dijiste allá. Fíjate que nos están pidiendo por ahí una cartelera cultural. Tenemos todo. Oferencias para ver dónde se pueden ir. No, pues la cartelera cultural está ahí. Es más, o sea, nos faltaría tiempo, dinero y esfuerzo. Para ir a todos lados. Porque está lleno. Así es. Pues ahí podemos, vamos a ayudar a hacer una cartelera. Y no sé, también, a lo mejor si pensamos, si algún día están interesados por ahí los maestros en esto de la cultura. Hacemos un recorrido. Los alumnos, pues que un día se acerquen, se vengan a la ciudad. Este, nos juntamos un sabadito y nos vamos a pasear, ¿no? Ahí está. Pues ahí está la invitación. Igual nos damos una vuelta ahí para. Así es. Para ver qué es lo que tenemos. Nos pasamos de tiempo, Fernando. Siempre hacemos lo mismo. ¿Verdad? No sé por qué. Necesitamos como que dos horas. Apenas fue la introducción y vamos a hablar de las obras. Bueno, pues ya tendremos otros programas. Pero bueno, nos pregunta Lulú cuánto tiempo se tardaron en esculpir a este, aquí dice Miguel Ángel, pero debe ser el este, el David. El David. De Miguel Ángel. Fíjate que no, te me enteras si tengo alguna. Una referencia. Alguna referencia precisa, pero por lo regular son obras que pues llevaban. Varios años. Obviamente no, no este menos de un año. Claro, claro. Eran obras que se iban haciendo. Muchas obras se iban dejando por ahí. Y luego las retomaban, ¿no? Se iban retomando. Pues ahí en la Galería Sufixi hay muchos torsos, hay muchas. De hecho, por ejemplo, hay una obra muy famosa de Miguel Ángel que son los famosos esclavos. Claro. Que esa obra, si mal no recuerdo, iban a ser los apóstoles de la tumba de un papa. Y entonces Miguel Ángel los empezó a esculpir, no le terminaron por gustar. Y los vemos como figuras que van saliendo de las piezas y después llevamos los esclavos que rompieron ahí las cadenas. Estaban rompiendo muchas cosas. Pero sí, o sea, tiene que ser estos algunos años. Claro. Ya nos vamos y no me van a colgar aquí. Bueno. Me van a despedir de Deja Esteve. Que todos estén muy bien y pues ya saben, vienen las vacaciones, ahí están los museos, están abiertos. Así es, así es. No dejen de darse. Los fines de semana. Y todo mundo, póngase en mente que algún día tiene que estar en alguno de estos grandes museos. Así es, muchas gracias Fer, como siempre. Nos vemos. Nos vemos en dos semanas y nos vamos a la Hermitage. Y ya después de ahí nos vamos de vacaciones, ¿no? Perfecto, sí, claro. Vale, bueno. Muchas gracias aquí en Deje Esteve. No se vayan. Tenemos el programa de Poesía Voz del Espíritu que nos dejó grabado Alejandro Reyes Juárez. No saben qué delicia. No se vayan, disfrútenlo aquí en Deje Esteve, TV Aprendiendo. No se vayan, disfrútenlo aquí en Deje Esteve, TV Aprendiendo. No se vayan, disfrútenlo aquí en Deje Esteve, TV Aprendiendo. No se vayan, disfrútenlo aquí en Deje Esteve. Gracias.